hola y bienvenidos fans de leviato estamos aquí en sea of stars continuando donde lo dejamos en anterior episodio nos encontramos finalmente con a eforul cuando el devorador del conflicto el morador del conflicto nos nos enfrentó y bueno nada lleve simplemente aquí las el resto de edificios de planos de edificio que tenía me faltan gente me faltan personas que vengan aquí que ya lo buscaré en su momento porque hay para pescar y para para pescar y para tal entonces de momento nada así que vámonos creo que voy a ir estoy pensando porque donde estaba el sitio este que había estoy pensando en el pueblo donde estaba de las preguntas que también era donde hay que saber cómo llegar ahí que había pescadores mejor hay algún pescador que le interesa venirse era este si no este era el pueblo pesquero ese puede ser que sea aquí ahora veréis que ahora estará reconstruido no o bueno en la medida de lo posible bueno mira si lo han lo han arreglado bastante lo han dejado todo decente seguir aquí el pescador aquel el chavalillo que quería no verdad o si a lo mejor si puede ser que esté hay un chavalillo que quería como no se cuantos peces a mi lado si que está así adiós pescar mi padre dice que nos marchemos hasta que pese a los clientes pedes cuantos quería 40 oh 36 tengo solo espera te los voy a ir a buscar si 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 esto es muy importante pensaba que esto ya no lo podía hacer pero mira sabiendo que ahora si que puedo un pintor conocemos a un pintor verdad en la zona submarina se básicamente han reparado brisa completo pero si aquí podemos pescar me quedan cuatro peces me quedo sin pescado pero pero aquí voy para pescar en la charca ahí que ahora que se que hay que soy un pescador nato eso me ha dado pescado eso me ha dado marisco ay pero esto me da marisco no me da hay que ser estos vamos vale tres filetes vale vale vamos a pillar alguno más porque si no me va a quedar luego sin sin ninguno y las mejores comidas son de pescado eh carne no creas que comen que comen tanta carne pero pescado se inflan vale ya no más que luego que luego los animales padecen bueno yo por si acaso dejo la charca siempre con con muchos peces puede pescarlo todo al 100% un poco no sé en el final fantasy 9 te decían que no no pescaras todo que dejaras que dejaras ranas en las charcas al menos un bacho y una hembra para que repoblaras si no la charca se vaciaba del todo vale vale tengo 40 pescados eh quiero decir toma increíble por fin podemos irnos toma esto es para ti con charco ibis ja no sabía solo eso joder ya podría haber pensaba que sería él el pescador que se vendría para aunque a lo mejor hay un pescador que se quiere venir a a tal voy a dar una vuelta por bris si aquí estamos me suena raro ver el muelle sin barcos pero cada cosa a su tiempo ya llegará necesitaríamos muchos barcos para activar el comercio después de todo lo que pasó a precio más el tiempo que pasó con mi nieta esta es la vendedora de un par de lactos un papilot un papilot creo que no hay por aquí que nada que vale vale no esto seguro que nada ni mierda todos nos esforzamos mucho para esta hora el bris hay quien dirá que no es tan bonito como antes pero yo no estoy de acuerdo ha sido mucho trabajo me voy a esto es la falsa modestia vais a que me pasa la noche volved cuando queráis al final jugué mal a los piratas nos ayudaron mucho nos animaron con su maravillosa música ah claro estos están aquí otra vez ella toca también hay que ver con este jugado ya me has ganado así que esta vez no tendrás ganar recompensa en este momento recordemos que la campeona del giro de rodillos era la era la la relojera de arriba de la torre osea que cuando me falta cuando gane el resto de campeones habrá que ir contra ella no me acuerdo si lo de las preguntas estaba aquí eh puede ser que no a lo mejor me estoy colando y creo que seguro que tendrá que estar lo del un pescador no pues otros hoy les quiero ir del solsticio que vienen a ayudar no ya estamos a salvo a ver al final he decidido volver a Mirz y ayudar a restaurar al astillero ah vale no parece que hay nadie por por aquí sigo sin poder quedarme rápido que se ha recuperado Brisk comida ahí arriba el pueblo este de verdad que está muy bien hecho tremendo laberinto pero ah espera se puede ir por ahí si el 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 Así que estoy convencido que el... ¡Oh! Bienvenidos todos, bienvenidos a la boleta del bono Elige un número y si caigas haces un premio especial ¿Quieres la boleta del bono por 10 de oro? Sí Eh... 60 60 60 pierdes, pero vuelve otra vez 72 Da igual el número No, no sé, da igual, no da igual Se pasa siempre en el azul, independientemente de tal ¿Hay algún truco? Se para siempre en el azul No sé si hay algún tipo de... ¿Hay algún truco? ¿Que no estoy viendo? Pues simplemente estoy perdiendo No es como el otro, que el otro era más o menos fácil O sea, el otro minijuego que igual a este Joder Joder A ver Rulete How to win Edward's roulette Ah, vale Ok Ok Ok, ok, ok Ok Hay que... Ah, vale, vale Hay que buscar a una... Eh... Lectora de... Lectora del futuro Esta de aquí Oye Oye, ¿quieres saber cuál será el próximo número de ganador de rouleta de bono? No hay un entrenador y te lo digo El próximo número es el 22 Y se va 22 22 ¡Tenemos un ganador! Toma tu premio Pack de preguntas, número 2 No, no hay más Joder, ¿dónde sale lo de las preguntas? Me gustaría hacer lo de las preguntas ahora Quizmaster lo que tiene Está en Lucent No, es la ciudad de Lucent Vale ¿Y el pescador? Vale, el pescador sí que está aquí Parece Moon cradle Tavern On Evermiss Island Ah, no Ah, pues está en Cuna Luna Pues no Está en Cuna Luna Vale Pues mira Es verdad Era en la ciudad fantasma Donde estaba el otro Toma Ahora vas a hacer cosas secundarias Ya que puedo Una Cositilla Vale Vale, pues hay que ir a Bueno, a Cuna Luna O a Lo que esté más cerca El pueblo fantasma Ir a expectarse a esta Se hacía de noche Hay que pasar el bosque Sí o sí De otra manera Ah, vale Se abre y ya está Lucent Vale Lucent Fua, no me acuerdo Aquí había historias, ¿no? Que mi hermano me compense Es el cuadro fantasma ese Por fin Nos hemos olvidado De la maldición Recupro que mi ser escribido Pero me siento un poco mejor Víctor se ha parado Ah, de verdad Estaba ahí Este era el que nos daba El descanso, ¿no? Ah, para un posadero En Mir Decís Parece que la oportunidad Perfecta Le mandaré un mensaje Sobre esta invitación De inmediato Gracias La posada ya está abierta En Mir Ah, fíjate Hostia, pues eso sirve De chora Pues está pensado también Digo, en Mir Tengo dos edificios El pescadero Y el otro ¿Tú tienes algún cuento para mí? Ah, sí Un nuevo artefacto ¿Cuándo conseguí un nuevo artefacto? El castillo mecánico Era una historia La primera vez que Forul llegó a nuestro plano Trajo consigo un grupo de niños superdotados Si hemos de dar crédito a las historias Cada vez sus amigos habían hecho un trato con él Para liberar a su pueblo Trabajarían a destajo En la nueva base de operaciones del Fleshmancer Para crear máquinas con usos inciertos En planos desconocidos Pero tal base aún no se había construido Así que, como siempre A Forul se dispuso a localizar El mejor colaborador que hubiera Necesitaba a alguien moralmente neutral Pues lo que desegraba era la ejecución No una competición Con su nueva guarida Demostraría que era superior a Reshan Ya que construiría un castillo Que controlara el tiempo desde su interior La relojera era la candidata ideal Solo le interesaba su oficio Y tampoco prestaba atención A las maquinaciones de Forul Lo único que pedía a cambio A un taller propio Donde pudiera trabajar a gusto En sus dispositivos El trato se cerró Y juntos diseñaron El castillo mecánico La relojera empezó a esbozar planos Para que los niños Empezaran a trabajar con ellos Mientras que ella se quedaba En las partes más complicadas Mientras a Forul Encantó incontables engranajes Y ladrillos Lo que le daba un aura mágica Que nadie podía comprender La construcción estaba casi terminada Cuando Kael y su equipo Movieron ficha Una noche giraron Los engranajes indicados Para que cuando se activara El movimiento perpetuo El castillo Su función principal fallara No tenían otro objetivo Que en mente Más que frustrar Los planes del Fleshmancer Y en eso tuvieron éxito Rodundo El sabotaje provocó Que el tiempo se detuviera Dentro del castillo mecánico O más bien Para sus habitantes Y lo hicieron también Que a Forul Ni siquiera supo Que fue intencionado Esta vez no impresionaría A Resan Pero contar con un taller Internamente en funcionamiento Sin duda tendría sus ventajas Para acabar se aseguró De que cualquier mortal Que saliera del castillo mecánico Envejeciera al instante Todo el tiempo Que había pasado dentro Una vez terminada De Forul Encerró a todos Durante un siglo Para que los niños Y la relojera No pudieran marcharse Ya que morirían En instante de vejez La relojera No le dio importancia Pues disfrutaba De la oportunidad De poder pasar La eternidad dedicada A su oficio Sin embargo En esta prisión de tiempo Caer y sus amigos Debían trabajar día y noche Orgullosos por haber Hecho lo correcto Parece que están Conformes con la situación Aunque tal vez Haya duda Que sean niños Por siempre Desde el primer día Siempre cumplieron Pero causaban La cantidad justa De fallos Para darle incontables Quebraderos de cabeza Al Flesmancer Sin levantar sospechas No cabe por más Que agradecerles El sufrimiento Que han conseguido retrasar O incluso evitar Gracias a la astucia Para hacerle perder tiempo A Forul Fin Una vez más Porque me cuentas esto En un lore De un ítem random Que me recuerdo Haber cogido En vez de Introducirlo En la narración Bueno Pues vamos A resolverla Para caer así ¿No? Sí Vamos a jugar un poquito A esto ¿Quieres jugar? Buenas noches A todos Y bienvenidos Al concurso interrogante Con Valer Como participante A mí Aquí tenemos el oro Tengo un montón Vamos a hacer el 2 Uh Experto De estos enemigos Cual no está En los páramos Hostia No tengo ni idea Por el falacielago Esa respuesta Es correcta Bien Siguiente pregunta ¿Se va a ser el nivel? ¿Cómo se llama La moneda encantada Capaz de controlar A los muertos y vivientes? Moneda pacto Del no muerto Siguiente pregunta En el puesto de canteros Los molequins Ocupan el mantenimiento De los túneles de viento ¿Qué función deben cumplir Estos túneles? Tocar música Para dormir al dragón Punto para Valer Bien Siguiente pregunta ¿Cómo se llama La salamandra Que es la mascota De Malcomud? Hostia Este era el Buah Ni mea ¿Rocky? Fue a mi idea Bien Siguiente pregunta ¿Verdadero o falso? Quienes viajan En las esferas lanzadas Aterizan en la isla del sueño Después de que las atrape Extol Ah No Falso ¡Ay, no! Se acabó Se ha roto Se ha roto Jesús Eh, verdadero Vale, menos como las preguntas Se repiten al final ¿Cómo se llama balsa Que la tripulación De pirata Usó para cruzar El pantano Somero Eh, esquife estancado Sí Porque era La balsilla Esa chiquitilla ¿Cómo se llama La salamandra Que es la mascota De Malcomud? Rocky Eh, espera ¿Cómo era? Mierda Oh, ha cambiado Rocky Con IE Un de estos establecimientos Cual no se encuentra En la isla del sueño La isla del sueño Eh Vale, la isla del sueño Se le está durmiendo La falsa monestia Hemos visto que sí Porque era ahí El pelicano dorado también La primera etapa del dúo No está Vale, vale, vale Qué suerte que venimos de ahí En el puesto de canteros No hay que supo de mantenimiento Tal Va a tocar música Los monekines Puesto de canteros Descienden de un largo Viaje de maestros Magos elementales ¿Esto es verdadero? Me quiere sonar Verdadero Sí Me suena Me suena Alguien de eso lo decían ¿Cuántas vallas rojas Hace falta preparar Una porción de mermelada De vallas? Ocho Creo que son ocho No lo sé Creo que son O cinco ¿Son ocho? Ah Serán cinco Venga 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 No No En otro momento No Me he equivocado No Espera Eh Cinco Porque es el único Que se repite Los monekines Puesto de Magos elementales Verdadero Cosa Esa banda Rocky Con IE He puesto canteo Más bien De tocar música Quis Viaje de Esferencia De Estol Verdadero Tres 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 Mines Cuando están Los páramos Perforacion Algo Lo buenos Que puede repetir Hasta que te la sepas Vamos a pasar La tripulación Así que El Sticky Estancado Moneda Boneda Pacto Del No Muerto ¿Cuántas hay? Yoran, Valtreir Y Kim Nathan forman parte de la tripulación pirata ¿Quién es su líder? ¿Klishae o Klishae? Una de estas dos, hostia, ni idea Llamar a Tix No se llama a Tix, va Porque no me acuerdo Esta es fácil Capitana Klishae Vale, en modo raro Ah, mira, perfecto Mira, Llamar Turquesa Ah, pero hay que hacerlo también en informal Qué pegueza, ¿no? Porforacílago O sea, es lo mismo Eh, tocar música Cinco vallas Me ha encantado Me voy a pactar el no muerto Esquive estancado Rocky Puedo hacerlas Ah, vale, sí ¿Potea algo? Mira, Llamar Turquesa No es lo mismo, eh Venga, par de preguntas tres Vamos a hacer un experto ahí Si se cronometra correctamente el sustento de Garl ¿Qué sustituye a la manzana? Si se cronometra correctamente el sustento de Garl ¿Qué sustituye a la manzana? Ah, vale Cuando busca cosas Hostia, es que nunca lo he visto Bocadillo Hostia, vale Nunca he cronometrado el sustento de Garl Siempre me saco una manzana No sabía que se podía cronometrar el sustento Sin equipamiento Con esa estabilidad Esa cuesta serai Nueve puntos de magia La navaja de fase Verdadero, falso La enigromante romaya Resultada duque Aventry de sus cenizas Verdadero Era el que estaba delante Era la bruja Y el protector El brusque maldito ¿Cómo se llama el enemigo Que había que destruir Para liberarse las enredaderas? Fuá, chaval Ni idea Me volva, ¿no? Como un molbol Buah, ni idea A ver, una de estas Que tela, ¿eh? La navaja de fase Cuando un gulgul huye del combate ¿Qué hace? Cuando huye ¿Pues a una nube de humo? Sí, punto para valer Es cuando el gulgul se iba Si el cronometa Correctamente el sustento De ver, vale Hemos dicho que un bocadillo no es De bocadillo Verdadero, falso La primera etapa del duelo Se llama así Para poder hacer luz En el busto de la ruina Para intentar aceptar su situación Verdadero ¿Cómo que no? El mío es que el tío Se dice Cuenta el cubril del nigrobante Buah, ni idea, chaval Motimago En el bosque maldito No se da enemigo Había destruido Hemos dicho que era el molva No Pues no era el molva Era Era el molva O si Compró una espata ya ¿Cuántas piedras de la cecita? Chaval, no tengo ni idea Que me lo diga Tix 80 Lo he pensado Digo, será el número redondo Pero guau La primera etapa del duelo Se llama así Por la presión del duelo No se por qué se llama así La primera etapa del duelo Pero Claro, no será por aceptación Porque esa sería La última etapa del duelo La gran torre de romay Es el trato de ceniza Verdadero Le he hecho espectáforo Y además así Después de que un mal Aparecía en la mansión Brujada ¿Cuál es el nombre De ese morador? Aflicción Porque los dos no me sonaban Cuando un burbuje De combate Pues una nube de humo Si, aquí me da Hoja de fase Ningún tipo hechicero No sé qué Me habíamos dicho Que era muerte y mago ¿Qué herramienta te pediste Para pulsarte a post Y hacer pedido escalar? Arpeo Es arpeo, ¿no? Sí, se llama arpeo En el bosque maldito Como se llama el enemigo Que había estudiado De pedidos Ah, no es el molva ¿Es solva? Es bolva Bolva Es bolva El molva no es Es bolva Me cago en todo Es bolva Vale, ahora ya sí que lo saco Es bolva Es bolva Ah, le he dado al azar Me he equivocado Le he dado Me ha salido bien Pero al azar Vale, es bolva Le he priscieron Le he tout a mi Ley, yo lo saco Es molador De la aflicción El enemigo O sea, tipo hechicero Mortime algo Sustento era Medio bocadillo esto era falso es primera etapa si quieres comprar una espada tallada son 80 vale 2.000 vale las no expertos las haré en otro momento cuántas patatas hacen falta para preparar una porción de guiso reconfortante no tengo ni idea 5 o sea no lo sé voy a saberlo espera no el 3 no 4 hortense la timonel fantasma es fama de sobredad para tocar que instrumento hostia está tocando ella toca un laud toca un laud no laud en octava si la hemos visto antes tocando un laud cuál es el título del hidraleón el monstruo marino que me costó un cole para lanzar su teca definitivo señor de las mareas siguiente pregunta hidraleón verdaderos o falso la capitana klisae consiguió el vespertino porque te hizo una moneda del pacto no muerto falso la consiguió es porque matamos a stormcaller era lo que quería hacer pero no qué nombre eligió carl para el nuevo pueblo mirth este es bastante fácil siguiente pregunta cuando juegas a girarrodillos cuántos héroes puede tener cada jugador 2 fácil sin equipamiento con el escudo lunar de valer escudo lunar son 11 siguiente pregunta pero el falso anterior capitán despertino se llama stormcaller capitán es que la otra era almirante si cuántas patatas en falta para una producción de guiso hemos dicho que no eran 5 3 1 y vaya matix te digo 3 3 la siguiente especie es cual no se puede pescar en el día del sueño va chaval ni idea creo que pez cirujano fantasma este seguro pez cirujano fantasma no porque tiene pinta de ser eso de como son temáticos los pescados hortensia timón fantasma es famosa su habilidad para tocar que instrumento hemos dicho que el lagún no y el único que está en antes o lagún en octava o mandorina en octava que es un lagún en octava me cago en una mandolina en octava me cago en todo es una mandorina en octava hidraleón señor de las mareas pez cirujano fantasma mandorina en octava espirito de ahorita la cripta ni idea recorre criptas otras patadas de falda hemos dicho 3 la capitana es quizá que consigue el vespertino por una moneda no cuando juegas que aburrías cuánto se puede extender 2 escudo lunar 11 el capítulo de expectinas tom con el sí que no me dije hogar para el nuevo pueblo mius ole mira en obsidiana vamos a hacer la última ¿cómo se llama el gran enemigo rana que tiene una estría roja dice en la espalda? ya sé cuál es pero no tengo idea cómo se llama la hija no fucking club cómo se llama esa cosa sin equipamiento la rafa venosa se hay y el lunar de valer cuesta esa cantidad de pm el lunar son 7 y la rafa venosa creo que son 8 que es falso sí a cambio de eso ellos han pedido a valer y a cel que recuperen algo para él que se trataba el falso del tiempo quien construye la estatua gigante de donde su nombre la isla el vigilante mal común seguro que no los dokari flesmancer flesmancer hace mucho tiempo unos gruelos solticio de otra generación visitaba el pico de la tormenta que hicieron antes de marcharse lo sellaron una vez porque lo van a sellar varias veces lo sellaron varias veces ah lo sellaron porque volvían y se olvidaban o sea lo sellaban pero se olvidaban enviado cara y correcía a niñita y acertar cambios de objetos con chas alcoiris que podemos ir a por una por cierto tengo ya las suficientes para ampliar una más una proyeza colateria legendaria será y fue capaz de llevar la luz de crisis a las oportunidades del pico de la tormenta que causa este eclipse ah garlo reventando el no ah el amuleto como se llama el enemigo rana que te gasté vale hemos dicho que batracininja no era rano me cago en la leche sin equipamiento no era falso el deber el deber de oráculas mareas contra el flujo de agua de todo el mundo falso ¿no? falso vale siguiente no hace eso con estos enemigos si aparece en el sendero de la selva caballero camarón papa el acolito 4 hostia no recuerdo cual era el acolito papra pra 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 vale pues no hubiera sacado nada hace mucho tiempo pero esos títulos trajeros directamente se lo sellaron tres veces dos veces me cago en la leche venga esta es la buena el amuleto pareciera que toda la bienvenida por haber visitado el carri donde hay que mejorar hay que mojar la concha la rodea sagrada verdad es falso falso nuestros enemigos si aparecen en la selva papra el enemigo real hemos dicho que no es este ni este entonces será ranitante vale hace mucho tiempo no creo que se ha dado dos veces no dos veces vale 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 el carico el cianita conchas arcoiris si que me entra el falso tal falso el tiempo estatua gigante fresmancer vale ya no me quedan más ole vale creo que voy a si vamos a ir a cuna luna ya que estamos vamos a acabar cosas uy no me acordaba esto vamos a ir a cuna luna y vamos a pillar al otro y luego vamos a mirth y sacamos hoy secundarios hoy cosas secundarias que es con agua esta esta sucisima puedo seguir por aquí verdad ah pero por aquí salgo al otro lado vale cuna luna aunque no hay manera rápida de llegar a cuna luna verdad i mean ah no si 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 se había abierto una manera para llegar más rápida no si me quiere sonar muchísimo que se abrió una una manera ah pues no o sea me refiero aquí si pero habrá que sobrepasar esto bueno no vamos a tardar mucho no habrá tampoco aquí mucho bicho nada esto recto ya está como os va gente es de cuna luna cuánto tiempo es de mucho que no vengo con una luna creo un cofre ahí descansito gratis no cocinar no hace falta de hecho creo que a lo mejor aquí no he venido nunca desde que desde que termináramos la aventura la aventura ahí está oh hola soy un pescador errante que busco un lugar donde establecerse como ya he visto todo me gustaría ver una casa de pescadores en un lugar tranquilo ¿qué dices Arquero y vago. Vago seguro. Pues vago es el mejor. El healer que hace es cura. Bueno, not bad. Oh, disparo. Boom, a la primera. A la siguiente. Vale, hay tiempo para hacer un... Hostia, ¿me pega de caballero? No. Vale, ahora podemos hacer un muro. Vamos a tener un muro ahora. Ahí, un murete. Se ha curado uno. Para, 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 para... Uf, qué mal. Nada, nada, no he tirado nada. Lo mismo me pega de caballero, eh. Dios, ha curado dos O sea, no solo cura Sino que No solo cura, sino que le da tirada Además Esto está roto el healer Si no quiero morirme tengo que proteger Uf, que mal Bueno No es que podemos proteger con poquito Y es suficiente Del mago estoy pasando En esta Me está saliendo mucho más amarillo Estoy yendo full amarillo Uf Vamos a tirar también así Ah, pero pasa que con este Así le doy Le bajo en una Como cura, eh Esto pasa por encima Vale, si cargo al mago Me lo mato Si cargamos al mago Gano Porque el mago le tira Ah, el mago le tira de Le tira de dos Le va por arriba Nada, nada, nada Estás muerto, estás muerto No llegas No Pum Y va a tu casa Vamos Como ha ido O sea, como un buen alhealer Segurita de ingeniero Ah, mira El ingeniero Hace mucho no Es verdad Vale ¿Qué más hay aquí? Aparte de poder robar Los alimentos básicos De esta gente 25 de oro Me está hecho para que aquí Vengas pronto, ¿no? También Lo que pasa es que yo No había vuelto No había visto Necesidad de volver Tengo trabajo que hacer En el campo Pero no puedo Por todas las espinas ¿Se pueden romper Las espinas? Ah, míralo Ajá Vale Vale, ahora lo difícil Ah, vale Esto ahí Eso ahí Luego ahí Luego ahí 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 Esto me va a dar Una concha arcoiris Venga ¿Has quitado Todas las espinas? Eres muy amable Por ayudarme Veo que no has olvidado Tus raíces ¿Lo pillas? ¿Raíces? En fin Aquí tienes un dedadito Concha arcoiris Uh ¿Y esta cueva? Ah, es una Zona Zona de descanso O sea Creo que aquí hemos estado En algún punto del juego Vienes aquí No acuerdo Aquí está la academia No sé si podemos subir Sí Sí podemos Aquí es donde Reciben a los nuevos Niños de solsticio Oh Ojo Esto es un golem Vaya Ya lo has conseguido Muchísimas gracias Por tu vida Toma Puedes quedarte esto No ¿No se levanta? Uy Yo que sé Jorín Bueno Con chitas fáciles ¿No? Quiero decir Tado temprano Habría que haberlas pillado O sea que bien está Lo de siempre Luego me olvidaré Que las he cogido Y tendré que volver igual A comprobarlo Vale Pues yo ahora Es que volver a Volver a entregar las conchas Me da toda la pereza Yo iré cuando vaya A rodar un rumbo al final Creo que vamos a volver a Mirz Voy a volver a Mirz A ver el pescador Y al posadero Que creo no Eso O sea es una posada Y una Y una pesca Y una de pesca Es que no No cambiará un poco nada Pero yo que sé Esa es una cosa Esa es una cosa Vale Al final hoy No haré nada De cosas sutiles Pero bueno Es lo chulo De los juegos estos Que de vez en cuando Haces algún tipo Haces un poquito de Haces un poquito De secundario Y de ver que cosas Estás ido dejando Y Eso está guay Que frío me da Mirz Pero Eso es solo verlo Vale A ver el pescador Míralo Ojo Está pescado gratis Bienvenidos a la única Casa de pescadores De Mirz Quiero volver a daros las gracias Por dejarme de usar este sitio Es el sueño real De todo pescador Tengo tres mejoras De caña de pescar Para vosotros Pero tenéis que ganáoslas Es muy sencillo Yo no tengo el número De especies distintas Que habéis pescado Y si habéis determinado De sus umbrales Le tenéis una mejora No hay ningún pescado Exclusivo En el lado conectado A esta casa Pero hay muchas especies Que habéis pescado A ver si competéis En la lista ¿Queréis? Compra el recuento 17 especies distintas Tengo algo para ti Se da el de estereofilamento Caña de mitrilo Carrete portante Uh 23 Vale ¿Y esto? ¿Cómo lo podemos...? ¿Dónde? ¿Dónde se ve esto? No Ah, reliquia Ah, mira Ah, vale Que las reliquias Estas se pueden cambiar A meter el relato Aumenta los puntos de día Máximo 100% Se cura a sí mismo Desde el combate Esto es el modo roto ¿No? ¿Para qué lo prefiero Un desafío más ligero Lo debe de recibir un 30% más? Una secuenciada Con el golpe de golpe O con una venga Estadera Lo voy a disparar Para dejar claro Que la acción Es que lo meto Perfectamente Es una opción De llegar Para que hayas Una respuesta más fuerte Cuando se ha empezado De terminar De tener movimientos Medio 20% de la acción Y ya 20% de la acción De lanzar Candados ¿Ve? Están confesionados Algunas técnicas Secretarias de la acción De brisa Y secuestra Me da un hechido Májica La verdad Es destacar Es aumenta De la acción Un 20% Ah, vale El cuento del gatador Dejado con 15% De 10% Venga Estaba compartido Con ciudadanos Pero los amigos Recurro de nutrición Porque cada ataque Se les lanzan Me La ataque normal Se conecta de forma automática Antigado por la edición Pero Me Caña a pescar Más robusta Con tanto poder Que intimida la presa Que poco que su existencia Se agote antes Fácil de recoger Nunca se atasca Aumenta la velocidad recogida Hecha con material resistente A proporcionar margen Al recoger el carrete De una presa De esta estadura Existe más también De romperse All right Son mejoras de pesquita Ah pero me gusta Que al final Si que había una misión De tal Aquí son los pescados Que ya hemos visto Madre mía Cuanto pescado Ahí no se escucha La música épica Pez fantasma Vale Bueno está bien Madre mía Que frío está este agua Me está dando un mal Ayuda Auxilio Me desmayo Vamos a la posada A ver si hay algo allí No creo Pero Por mirar No Esta no era Anda Ya voy a la oficina Ya voy a la oficina De moraine Es una casa Muy agradable Gracias No me esperaba Tanto Ojo Terminamos ya La full secuencia Secundaria Vamos a la A la oficina De moraine Eso si que está arriba Fíjate Yo que decía Que no haría falta Y la posada Esta Hombre Oh Mira es el hermano Valer Tengo que darte las gracias Otra vez Por ofrecerme el puesto De posador de mir Me aseguré Que es un establecimiento Destacado A este Te quería llover Si pues de fin Ya tenemos que hacer Full Asesino Y clérigo Uy Que puto asco Vale Este que hacía Este construye Destruye muros Que es que vamos a ir Mago arquero Otra vez El asesino Le da igual los muros Y al clérigo también O sea que no tenemos Que tirar un solo No tenemos que De hacer ni un solo muro Ay no Ah me he equivocado Uh que buena Se ha llenado de muros Eh Vale Ok Tu lo has querido Vamos magufo Oh que mal Se está poniendo muros Eh Muchos Hijo es que no me vale De nada Tirar Tirar Azules En serio Tío Ojo que mal Bueno Bueno mira No fastidies El asesino Es que está el muro A tope No merece la pena Es que está el muro A tope no merece la pena Es que está el muro No merece la pena Vale que mal que tira Eso tira malísimas No está saliendo nada Tiene un muro Que no puedo Tumbar Otra vez O sea Tira cada turno Tira cada turno No puedo Madre mía Que desastre Y se ha curado 11 de vida De más Me va a quitar La acción Otra vez Si es que me va a quitar La acción Si es que me puede Me Bueno Ha tirado La bomba ¿Dónde ha salido? La bomba esa Que era ¿Cómo gano A un asesino clérigo? O sea Realmente es un asesino Es muy rápido Un asesino Pero se va a poner muros ¿Qué hacía el ingeniero? El ingeniero te construye muros No Hace mucho daño A los muros En general Hace mucho daño De muros Qué mal Es que Qué tiradón Tío A la Ya me ha pegado Ya me ha echado Para atrás Es que la madre Necesito un asesino Ya Dime que me lo das Aquí Yo creo que la gracia Este es que rompe muros No Vale Si hace cinco Daño a muros Ah Te construye Y los revienta Ya Pero me da igual Que los construya Me parece La putísima Rehostia Este combo Asesino clérigo Me parece Buenísimo Hay que ir al mago Ahora Lo otro es que ya Me da igual Vale Bueno No sé Creo que se las come Todas No No Porque le baja Me va a paralizar Ah no Creo que no lo voy a ganar No Muy mala suerte Estamos teniendo Asesino de oro Vámonos Si es que el asesino de oro Te quita cinco De base Esto Esto me da igual No 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 hay nada que hacer Porque el tira primero Me ralentiza Me hace daño Se cura Le cura a él Es el clérigo Está Está chetado Tío Y esto no vale para nada El clérigo Está chetadísimo Esta build Me parece una locura Esto no vale para nada Ah vale Si es verdad Si le subíamos de nivel Coloco una bomba La bomba es cuando subes de nivel A A un personaje que actúa Me voy a poner una bomba ¿No? Si Vale Hay que ir A tope con el mago Creo yo Es que Guau Ese combo El combo Clérigo-asesino Está rotísimo Full mago ¿O qué? Pues lo tengo que un caballero Por si acaso Se tercia Pero creo que O sea Voy a ir full mago No El mago es el otro O sea Construir No hay que construir Ni uno solo Porque los muros Dan igual En este En este tal Y hace falta Y hace falta mago Para rompérselos Es que ya me ha levantado Un muro Altísimo Nada Una chorra Este También te digo Si consigo clérigo Clérigo-asesino Solo iré con ese combo Es que esto no merece ni la pena Que mal No hay que construir Me está saliendo solo mierda, ¿eh? Las tiradas también. Es alucinante. El asesino es alucinante. No me queda otra que potenciar al mago a tope, ¿eh? Y que sea el mago el que me haga el carrito. Es que le eches, ¿eh? Es que le eches el clérigo, tú. El clérigo no está roto apenas el clérigo. No, me va, me va, me ralentiza. Me ralentiza de dos, tío. Qué asco de todo. Estamos a la carrera, ¿eh, Lillo? Pero, pero no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo jugar. No puedo jugar. No puedo jugar contra un asesino de oro. No puedo jugar contra un asesino de oro. No puedo. No tiro. No tengo tirada. ¿A poco que le salga para moverse un poco? No tiro. Claro, se cura y le da dos de movimiento. O sea, es imposible. Es imposible. Me piro, me piro, me piro. Paso, 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 paso. No puedo. Necesito o un clérigo o un asesino. Pero no puedo, tío. O sea, es imposible. Hostia, esta es imposible, esta combinación. Paso, 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 paso. Uf, madre mía. Vale, la taberna de Millezota cosa pendiente que queda por hacer. No tenemos planos, creo yo. No. Pues nada, nada, nada. Lo voy a dejar aquí. Ya llevo una hora. Al final no he hecho nada de misión. Me he quedado por hacer algo. Sí, verla. Bueno, para el siguiente veremos el despacho del maestro. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Bueno, de hecho, voy a pausar. Voy a descansar un momento. Y ahora lo vemos. Muy bien. Veamos dónde... Dónde nos conduce la llave del despacho del directo... Hostia, ¿qué hace esto aquí? ¡Eh! Me alegro veros a los dos. Que todos van en el mundo exterior. O sea, hay gente todavía limpiando y arreglando este sitio. Misterioso. Supongo como él ya no... Pulsera de piedra solar. Supongo que será para fail. Espera, ¿no? Más de 10 de ataque máximo. El escudo lunar cuesta menos 2 PM. ¡Uh! Lo cambiamos por este. Pero unos pocos pierdo bastante PM, tío. Vale, vamos a quitar este. Este al final no hace falta. Curarse. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Hay que traducir esta historia, ¿eh? ¿Hemos visto este idioma en algún lado? No sé qué... No me suena haber visto... Un diccionario de ese idioma. Oh, pues nada. Esto se lo hemos pillado. Vale, pues... Ya veremos, ya veremos. Pues ahora sí. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.